Por qué me escribes, por qué me llamas Ya habíamos dicho no volver a molestarnos Y justo ahora que te estoy olvidando Ahora me sales que me estabas extrañando Que no te acuerdas de lo que vivimos Poco a poquito se fue terminando Tú te encargaste de hacer mi vida pobre Tú te encargaste de arruinar mis sueños Te aguante mucho y no piense remediarlo Que ya cambié, que lo haga por mis hijos Pero ya perdóname Que me olvide de lo malo y que no vuelve a suceder Esas eran tus mentiras que mil veces perdoné Ya para qué, si por ti lo perdí todo Y por fin me liberé De la cárcel de tus brazos que arruinó a nuestro querer Sigue libre tu camino No me vuelvas a joder Y esto es puro Richard Soto Mi amor Que ya cambié, que lo haga por mis hijos Pero ya perdóname Que me olvide de lo malo y que no vuelve a suceder Esas eran tus mentiras que mil veces perdoné Ya para qué, si por ti lo perdí todo Y por fin me liberé De la cárcel de tus brazos que arruinó a nuestro querer Sigue libre tu camino No me vuelvas a joder Música 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 Música